¿Cómo es mejor que Pascual era? Hasta educado. Mami, cómete tu croqueta, mi amor. Ay, mi viejido, ansioso. Ya lo que sepa, hasta el agua. Un casita de agua y muchas cositas. Déalo, déalo. O como, así, o como. Toma, Tobi, Tobi, Tobi. Mira, qué bonito se ve. Mi viejito, dragón, tenías hambre también. Tú no te dan de tragar los pices viejos. Mami, vas a salir en el audio, eh. Tobi. ¿Qué rico? ¿Qué rico, mi amor? No sé, yo me vas a sorprendir con el de... Con el de Gocciano y con el de... Tobi. Uy, ganas así, no me mue, mío. ¿Come? ¿Come? ¿Con qué estás? Tami. ¡Ade! ¡Ew!